Porque ha consolado el Señor a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha desnudado el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones. Y han visto todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te hablamos Señor. ¡Gracias! Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien su salvación día con día. Cuenten su gloria a las naciones. ¡Gracias!